En la que es, te reconozco valor y respeto Sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma Viernes 10 de mayo del 2019 Tenemos el día de la Tierra Lunar Ka, Kaban El kin o día número 197 En la cuenta de los 260 kines o días del calendario sagrado maya, solquín Estamos transitando un portal de activación galáctica Estos casilleros azulados verde La energía es más intensa Se recomienda mantener nuestra paz, nuestra armonía En el segundo peldaño de la onda encantada o trecena maya del guerrero Enfrentar nuestros miedos, cuestionar con inteligencia La Tierra, Kaban Es el sello solar o glifo maya número 17 La Tierra nos recuerda Que somos parte de la Tierra Nos invita a evolucionar en conciencia Lo único para los mayas El espíritu es eterno Encarna en un cuerpo físico en este traje Porque de esta manera en esta experiencia terrenal Hay ciertas lecciones que realmente solo aprendemos en esta experiencia Un buen día Para prestar atención a las señales que se nos brinda de nuestro ser superior A las sincronicidades No hay casualidades Todo es sincrónico El Sol, quien más que un calendario Es un sincronario Nos ayuda a sincronizarnos Con nuestra esencia Con la naturaleza La Tierra Nos invita A conectarnos con la naturaleza Sentarnos como un chamán Como una chamana Lo haría en un bosque En paz, en armonía Sanando, observando, aprendiendo Aspectado en sombra Podemos sobre identificar las señales Aspectado en sombra Podemos identificarnos mucho con las posesiones Con lo terrenal Sentir que esto es la verdadera experiencia Que no hay más Estar desconectado realmente El tono número 2 Los dos puntos en Maya Numerología Maya Es la vibración Es la vibración De la dualidad En esta Onda Encantada Prestamos atención a los desafíos Para ser valientes Cuestionar Trascender el ego Y lo hacemos conectándonos con la naturaleza Lo hacemos Prestando atención a las señales El tono 2 Nos invita A prestar atención Especialmente A nuestra dualidad Somos duales Poseemos luz Poseemos sombras Pero la mayoría Se nos ha condicionado Desde niños A negar esos aspectos De emociones tensas Las niñas no se enojan Los niños no lloran Eventualmente crecemos Y lo que pasa Es que Las sombras Al reprimirlas Comienzan a hacernos Reaccionar A las situaciones De la vida En vez de responder Conscientemente Buen día Para prestar atención A las sombras Todos tenemos sombras Sería patológico No tenerlas Pero las controlas O controlan tu vida Si enojarse No es malo A veces Cuando uno se enoja Se hacen ciertas cosas Por ejemplo Si tú le pagas A alguien Para que haga un trabajo Y te dice Que lo va a hacer Y no lo hace Y tú Y piensas Que por ser espiritual Ay no te preocupes Ay cuando puedas Y todo No A veces Enojarte Y ser Recio Recia De alguna manera Ayuda Pero te sales De ahí No vivo enojado No me voy Y es que no se puede Confiar ya de nadie Y vas con las personas Y les dices Y es que yo pagué Y mira Y etc Así somos la mayoría Entonces bueno Guía La luna Guía la luna Lunar Kamuluk La luna Muluk El glifo maya O sello Número 9 La luna Es el misticismo Es la sensibilidad Es el fluir Es el agua Universal Se relaciona Las emociones Buen día Para Sentirlas Pero no Consentirlas Consentir una emoción Como hacemos La mayoría El resentimiento Se da Cuando Resentimos Una emoción Del pasado Nos vamos A ciertas Porque a la mente Le gusta irse al pasado Y recordar algo Desagredable Y por qué me hizo eso Y no lo puedo creer Y si La mente Te da Nos da cuerda Verdad Si Que se cree Verdad Deberías de hacer esto O sea Es impresionante O controlas tu mente O tu mente Te controla Sentirlas Y expresarlas Tienes ganas De llorar Llora No es malo No es debilidad Lo han hecho ver así Si alguien está llorando La mayoría de la gente ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? O sea Es como A llorar de agradecimiento Yo lloro de agradecimiento Continuamente Y si alguien me viera ¿Qué te pasa? ¿Cómo sufre? Y ha de estar muy mal No Es lo primero que piensan Buen día Para perdonar A alguna persona A alguna situación Que Sentiste Te daño Profundamente Y bueno Cuesta Verdad El perdonar El kinanálogo El don del día Es el don del viento lunar Kaik El viento ik El glifo maya O sello Número dos El viento Es el aliento divino Es el espíritu Es la dualidad Entonces tenemos Más dualidad Todavía hoy Prestar atención Porque para los mayas Los números No solamente son para Los números No solamente son para contar Como nosotros Tienen cualidades Cuando el aliento Se une a la vibración Nacen las palabras La comunicación Un excelente día Para realmente Prestar atención A nuestra comunicación Comunicar de la mejor manera Y recordar que somos seres espirituales Teniendo una experiencia física No somos el cuerpo Es parte Lo que necesitamos Para esta experiencia Pero el cuerpo Eventualmente Lo dejamos El poder oculto Del día Es el poder De la semilla Cristal Laca Can La semilla Can El sello solar Maya O glifo Número Cuatro Representada Por el grano De maíz En la cosmovisión Maya Alimento Sagrado Mesoamericano La semilla Es la tensión Son los pensamientos Los cuales son semillas En lo que Donde ponemos Nuestra tensión Crece Ahora es un tiempo Fértil Para sembrar La semilla De alguna Intención De algún Proyecto Pero eso Se va a dar Solamente Aquí está ¿No? Si somos Valientes En esta onda Encantada Enfrentando Los miedos Porque con la semilla Que es lo que Cuando aparece También podemos Como Querer estar Totalmente En una zona De seguridad Mantenernos En la zona De confort Etcétera Por esa razón Sin crisis No hay entendimiento El tono Doce Que le acompaña Es el tono Cristal Es la cooperación Laca En malla Un excelente día Para cooperar En armonía Con los demás Cuando cooperamos En armonía Todos nos beneficiamos Y bueno El kin antípoda El reto El desafío Es la energía Más opuesta Y es la energía De la mano lunar La mano Es el glifo Maya O sello Solar Número 7 La mano Es una herramienta Maravillosa Que nos ayuda A realizar A llevar a cabo Concretar Nuestros sueños Nuestros pensamientos Intenciones Al plano físico Pero en sombra El reto Es que podemos Postergar Dejar para otro día Lo que podemos Hacer Hoy También es evitar Apegarnos A las herramientas Espirituales Esto es información Toma lo que te resuene Lecturas Cristales Hay muchas herramientas Espirituales En nuestro camino Pero evitar Apegarnos Porque a veces Podemos Como que Depender Es como la persona Que una vez Tiene una terapia Psicológica Y luego ya está Todo el tiempo Yendo Y casi casi Preguntándole Que es lo que debe Hacer y todo Hay que usarlas Castillo amarillo Sur del dar De la maduración Y el año De la luna cósmica Que vamos a terminar Pues ya Pronto Aquí nuevamente Aparece la luna Y bueno Las emociones Estamos en esa Purificación emocional Todos Perdonar Y aceptar Los cambios Porque Son tiempos De grandes cambios Si el cambio No produce dolor Es la resistencia Al cambio Y bueno En el segundo Peldaño De la trecena Maya Honda encantada De Sibel Guerrero Recordando un Solkin Doscientos Sesenta días Y se divide En veinte Trecenas O veinte Semanas De trece Días Por decirlo De alguna manera Cuando empieza Un tono Uno Que vemos Aquí en Numerología Es una nueva Trecena Y marca Una tendencia De propósito De esos trece Días Y bueno El guerrero Nos recuerda Que Que ser valientes Enfrentar Nuestros miedos La valentía A una persona Valiente No es alguien Que no siente Miedo Si siente miedo Pero los reconoce Como guerrero Y los enfrenta Cuando enfrentamos Nuestros miedos Desaparecen Así es Cuando los enfrentamos Desaparecen Es la única manera No me crean Toda la información No le crean A nadie Creen su propia experiencia Como guerreros Camino Mi camino Y tomo Lo que me sirve Y lo que no Lo suelto No cargo Con piedras No se peleen Si no les resuena No es para ustedes Busquen otro canal Otra información Que les ayude En su camino Pero hay muchísima Información Negativa Controladora Manipuladora Es tiempo De despertar Y los ancestros Nos dejaron Esta información Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Y una videolectura Compartiendo información La cual tiene El potencial De cambiar tu vida Si te interesa O te gustaría Tener Algunos de los cursos Que ofrecemos O estoy ofreciendo Consultas personales Cierto tiempo Lo hago Ahora lo estoy Llevando a cabo Y ha sido maravilloso He tenido varias Y es muy interesante ¿No? Como todos Bueno Pues estamos En el camino Pero pues Por vibración Nos juntamos Y no hay casualidades Si estás pasando Alguna situación Densa Por ejemplo Cuando uno Termina una relación La mayoría Al principio Nos sentimos Muy bien El ego ¿Verdad? Especialmente Si uno está molesto Pero en todo Hay un duelo Y la mayoría No sabemos Cómo pasar Ese duelo Si terminaste Una relación Y ya llevas Dos años Sufriendo Obviamente Hay algo Que trabajar ¿No? O sea Un año Ya es muchísimo Para mí O sea Para mí Es menos Pero digamos ¿No? Que piensas En la persona Que crees Que no puedes Vivir sin la persona Y eso Entonces Como no tenemos Apoyo Que ayuda O la mayoría Del apoyo Son amigos Que pues Hay la amistad Y todo Y también Egos Usualmente No son Los consejos Más acertados No hay como Alguien que sea Un poco más Separado Que sea más Objetivo Y que realmente Te va a decir Pues lo que La experiencia ¿No? Y a través De sabiduría Ancestral Y todo Bueno Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que Hay un junabku Eva Maya Emma Go